Biblioteca Central, Universidad Pedagógica Nacional ¿Te has preguntado qué es un tesauro? Es una palabra normalizada y generalizada, por tanto es un término que refiere a una búsqueda específica. Es por ello que los tesauros reducen la polisemia, que es la pluralidad de significados de una expresión lingüística. Ejemplo, la palabra banco, que se puede representar en dos connotaciones. La primera identifica un lugar para depositar dinero y el segundo a un objeto para sentarse. Por consiguiente, los tesauros identifican un término de múltiples opciones de búsqueda y direccionan a nuestros intereses. Para este ejemplo, entidad bancaria y silla son los tesauros apropiados. ¿Cómo buscas un tesauro? Los tesauros son publicados por varias instituciones. En ellas se pueden identificar la UNESCO. Esta herramienta brinda al investigador tres opciones para filtrar los tesauros. Alfabéticamente, presenta los tesauros de forma descendente. Jerarquía, donde se categorizan los tesauros y los presentan ramificados. Grupos. Este filtro agrupa por áreas de la información. Es por ello que se sugiere este filtro, para limitar los tesauros correspondientes a educación. Para este ejemplo, ingreso a una categoría, gestión de la educación y accedo a uno de los tesauros, becas de estudio. En la página de la UNESCO, al costado derecho, se presenta el término preferido, en español. Es decir, la palabra que se debe emplear en la búsqueda. Concepto genérico, que hace referencia a una generalidad o metacategoría y puede contener unas subcategorías. Concepto relacionado, que son otras categorías que pueden especificar la búsqueda. Nota de alcance, explica el concepto del tesauro. Pertenece al grupo, identifica las metacategorías del tesauro en otras lenguas. Interpreta el término en otros idiomas. Es importante identificar que la mayoría de la información científica está publicada en inglés. Por ello, la importancia de esta herramienta. Con EBSCO Hubs, también tenemos la posibilidad de acceder a una lista de tesauros. Para ello, ingrese a la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Seleccione la opción Biblioteca. Recursos digitales, bases de datos, bases de datos por suscripción. Que refiere a las bases de datos que la universidad invierte para el acceso a información actualizada y de reconocimiento mundial. Seleccionamos Eric. Ingresa con su correo institucional. En la parte superior, selecciona Tesauro. En el segundo buscador, ubica el término de interés. En este caso, educación especial. La herramienta le permite identificar si el tesauro inicia por estos términos. Si el tesauro contiene estos dos términos. Y organizarlo por el nivel de relevancia. Música Exacto Música 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 Gracias.